El espectáculo que está conquistando Latinoamérica 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 Y otro y consejos de Don Rujiro Zabalazón, del Rancho El Trébol, de los hermanos Zabalazón. Zabalazón. Es un encuentro de aplauso para recibir al equipo del Imperio Potosino Rancho El Trébol. Sí señor, ya lo he dicho, aquí en México el peón americano también hace de la suya, es un equipo de trabajo muy completo, con todos de buen tamaño. Yo lo he dicho, si pensaban que son 11 toros, teníamos una lista de 10 jinetes, llevan el mismo toro que les salió en el sorteo, pero solamente movimos un toro en más, nada más cambia la numeración, pero van en el mismo toro. Sale, viene la primera, se llama El Gladiador, lo monta el Junior. La tercera se llama Rey del Imperio, lo monta el Huichu Junior de Fusichu. Venga muchachos, ahí viene de este lado, caballero, bien bragado, pierna larga, fenomenal, vámonos, se va a correrle, buenísimo. El peco de Coatlán del Río, sí señor. Venga muchachos. Ahí viene, ahí viene muchachos, viene la sexta del toro, se llama Garra Jaguarlo, presenta el Imperio Potosino, el Junior de San Gregorio. Y ahí está el Charrito Junior, Charosos por allá, a su señor padre, el mero Charrito del San Gregorio. Y con montas casadas. Y es un placer, le pedimos a la gente que sea creyente y a los que no de la manera más atenta, respetuosa, descubrirnos un momento en la cabeza de una gorra, de un sombrero, de una tecana. Tu monta de esta noche, para mí ha sido la mejor, y quiero que seas bienvenido a mi reino, porque tu boleto de entrada, yo ya lo he pagado. En el nombre de Dios y del señor del huerto en esta noche, amén, amén, amén. Venga el aplauso, venga la diana, suerte, éxito para todos. ¡Va a ser uno y derrota el primer nivel! ¡V-ay! ¡Argörre este muchacho! ¡Sinquiabultra! ¡Agárra lo que se va! ¡Argörse! ¡Argörse! ¡Vamos! 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 ¡Prientito! ¡Prientito color de llanta! ¡China! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pierna su puerta! ¡Agarras a Boricón! ¡La vuelta a Boricón! ¡El Periquito se va! ¡El Periquito se fue! ¡El Imperio Potosí! ¡Esta música, señores, ¡lo vamos a hacer Guajajaja! ¡Van a bailar! ¡Esta sería versión ¡Con el alma con la cosa! ¡Van a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ya la ventona va! ¡Ya la ventona va! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡No te vayas a que no! ¡Luchas el Paipan Duro! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ya está adentrando! ¡Ya no más que en magnitud! ¡Qué tonelaje, sí señor! ¡Vámonos en el escenario! ¡¿Cómo estamos con la rifa?! ¡Ahí arriba! ¡Túle! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡Bien aplauso! ¡Venga a caer! ¡Venga a caer! ¡Ahí está! ¡Un toro tipo cadeno! ¡Podemos decirlo! ¡Ahí está! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡A bailar! ¡El de los Oclos Arcos! ¡A bailar! ¡Alguien señor! ¡Cuál va a ser! ¡A bailar! 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 ¡Muchos cariños! ¡Muchos cariños! ¡Ay, a solucion, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡Otra! ¡Otra! ¡No a la que conocemos! ¡Porque se está lisiado ahorita! ¡Vámonos! ¡No! ¡No a la que conocemos! ¡Los guarda el costillón de la bestia! ¡Habita muchacha! ¡Ya ves el mejor juego! ¡Empezó la vuelta! ¡Habita la pásica que nos vamos! ¡Luna es la segura! ¡Se va a faltar! ¡Quinto del carbonero! ¡Quinto del carbonero! ¡De dónde a la luna? ¡Vaya tobazo! ¡El imperio! ¡Sí! ¡Lo lo lo lo! Pero muchas cosas y cook un poco. Oldjando haré un barato de caER Ja, ¡Rio! ¡Ite botas, too! ¡Puesada le la SARS球 en el Ocean이랑! ¡Ah! ¡Quinto del carbonero! ¡Ha! ¿De dónde vaстрoso el При missing? ¡TFF********** TFF****** ¡No tengo ganado fuerte! ¡No tengo ganado fuerte! ¡No tengo ganado fuerte! Si usted no le aplaude se va a caer, si no le aplaude se va a caer, se va a apoyar un poquito, agárrese, ¡Mucha Roqueteño! ¡Mucha Roqueteño! Este es el rap, ¡Mucha España! ¡Qué duro! ¡Mucha Roqueteño! ¡Mucha Roqueteño! ¡Mucha Roqueteño! ¡Mucha Roqueteño! A mis amigazos de Rancho Los Potrillos, de allá de Calimaya, familia Estrada, donde anda la raza de Calimaya. ¡Mucha Roqueteño! 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 ¡Mucha Roqueteño El aplauso para nuestro señor del huerto El aplauso Tomás por el mundo buscando un cariño Que te sea sincero y te dé fortuna Voy a chicleanero ¡Vámonos! ¡Ahora! 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 ¡ olurpa! ¡Sebaba peligroso! ¡La vieja saluda! ¡El vuelco en esta noche! ¡Que se escuche bonito! ¡La vieja saluda! ¡Vámonos!